Con el arribo de la década del 50, Venezuela vive el furor de la modernidad. Caracas, hasta hacía poco tiempo una ciudad provinciana, se encuentra invadida de un fervor constructor. La prosperidad económica y las transformaciones sociales requieren nuevos escenarios. Por todas partes, las formas heredadas del pasado colonial español dan paso a la ciudad moderna. Tanto las familias tradicionalmente asentadas en el casco central, como los propietarios de nuevos bienes de fortuna, aceleran su movimiento hacia el este, y las colinas que rodean la ciudad comienzan a poblarse de desafiantes construcciones. El gobierno de facto, encabezado por el dictador Marcos Pérez Jiménez, proclama el nuevo ideal nacional. Mientras muchos venezolanos padecen persecución, cárcel y destierro, el tirano aprovecha el impulso modernizador y lo usa en su propio beneficio. Construir grandes obras de infraestructura es la mejor manera de proyectar una imagen de progreso. Hay como mil millas de túneles en esta autopista, que ahora va a ser inaugurada por el señor coronel Pérez Jiménez, presidente de la República de Venezuela. Hay en la Caracas de ese entonces una gran apertura hacia lo nuevo. La mirada internacional se dirige hacia la capital de Venezuela. Es una ocasión única para realizar el sueño de los arquitectos modernos. La mirada internacional se dirige hacia la capital de Venezuela.